¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter World Y bueno, ayer os traje como hicimos una estrategia para matar a Bejimo Estuvimos toda tarde matándolo, la verdad que bastante sencillete La estrategia nos salió muy bien Es más, somos los primeros en abrir la lata A raíz del día 1 nuestro Pues bueno, muchos pueden hacer la misma táctica El set que llevo en este vídeo, lo digo en el vídeo de Bejimo Me lo preguntan varias veces y lo escribo abajo en comentarios Con lo cual leerlo abajo en comentarios porque no lo voy a escribir 30 veces Bueno, pues este vídeo, como bien leis el título Se trata de las troleadas más grandes que nos ha metido Bejimo en el día 1 Unas troleadas pues que era motivo de guardarlas y enseñarlas Y bueno, y decirle a Capcom que narices pasaba Porque esto ya no era dificultad, era robo a mano armada Y lo vais a ver muy claro Pero en esta primera pues empezamos la partida como siempre transcurriendo Nos ponemos el manto camuflaje Le ponemos las bombas En el momento que ya le tocamos pues ya nos hicimos mal el manto camuflaje Pero nos ayuda a colocar las bombas encima La piedra va por mí Vamos a hacer lo normal Bueno, como hay muchas partidas que transcurren normal Hasta que no transcurren tan normal o pasa algo Y esta es una de las cuatro que nos ha pasado a nosotros Porque evidentemente nos ha pasado No nos pasan todas Si pasaran todas ya sería para coger y mandarle un email a Capcom O a Crackcom mejor dicho Porque telita, ¿eh? ¡Telita! ¡Telita! Vais a ver el porqué Bueno, esto es el principio No va a pasar absolutamente nada raro O sea, tranquilos Estoy enseñando Como lo hacemos también de paso Le tiramos la piedra ahí 5.180 Y vamos muy bien Como veis un daño cojonudo Está paralizado Está recibiendo El bicho lo tenemos totalmente dominado Pues como ya tenemos el normal Sabemos que lo tenemos dominado Porque este también lo tenemos dominado Si nos hemos bajado un poco de fuerza En el set Para Con un saludo Y bueno Con un saludo Necesito tres Y bueno Y llevamos Experto en herramientas ¿Para qué? Bueno Experto en herramientas Como indica la habilidad Es para cargar antes Los mantos Que es lo que hacemos Ahora mientras Mientras Estamos Vamos a hacer La primera parte Que la hacemos con camuflaje La segunda Bueno En estas Estas alturas Del vídeo Porque era de las primeras de la tarde Usábamos en la segunda Usábamos el temporal Pero Eso Decidimos Quitar el temporal En la segunda Y hacerlo en la tercera El temporal Bueno Pues todo transcurre Correctamente Hemos hecho Bastante daño Al bicho Y bueno Vamos a ir A la segunda Zona Por este Monstruo A seguir Dándole Y ojo Porque lo que va a suceder A continuación A más de uno Le cogería Ya el móvil O el teléfono A mano Y estaría diciendo Oye 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 ¿Qué es esto? O grabando el clip Y Oye Oye ¿Qué es esto? Sabéis que este bicho Mata de un solo golpe Si te comes El gran cometa ¿No? Pero Claro Antes del gran cometa El bicho suele soltar Cometitas pequeños Donde cubrirnos Por lo menos Uno En el caso De este vejimo Cumpido Te suelta uno Pues Llegamos a esta segunda zona Los compañeros Como siempre Ahí Con el bicho Recibiendo Pim pam Pim pam Pim pam Ahí Pepeo Pepo Pepo Y de repente Pues Nos encontramos Que 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 Bueno Que Nos lanza Un gran cometa Sin soltar Una puñetera Piedra Estamos Vendidísimos Los cuatro playes Eliminados En la segunda base Pero ojo Que esto no es nada Porque Por lo menos hemos muerto Al principio O sea Es la segunda base Ahora vais a ver De continuación En la tercera base Normalmente he dicho Que no tira cometas Grandes cometas No los tira Vale Pero No es totalmente Cierto Que no tire En la tercera base En la tercera zona Mejor dicho El cometa En esta ocasión Nosotros Volvimos A comernos Otro cometa Sin Opción A cubrirnos Con una piedra Bum En la tercera parte Que no te esperas Un cometa Ni de coña Porque los pega Todos al final Ahora básicamente Ahí se mea En nuestra cara Y se ríe Y se ensaña Bueno Esta es de De mis favoritas Cuando Aquí ya Pues como habéis visto Al principio Empezamos Pim pam Pim pam Pim pam Esto es así Hasta llegar Aquí al final Aquí al final Hacemos la misma táctica Que al principio Que es Ponernos el camuflaje Ponerle la bomba Detonar Con esta detonación Pues Tiene que ser Tenemos que hacer Lo suficientemente daño Para que nos Tire La piedra Que está cayendo Atrás nuestro Y Seguidamente Pues nos va a lanzar El gran cometa Uy Ya hemos ido Que no llega Hasta lejos Perfecto Llega Hasta aquí Todo bien Ha salido la piedra Nos ha disparado El gran cometa Muy bien Lo dormimos Según paso Normalmente esperamos Que nos lance Tres cometas En la zona Pero si le hemos hecho Mucho mucho daño Durante la partida Pues puede ser Que solamente lance Dos en esta zona Vale Lo dormimos Le ponemos Las bombas Voy a detonar Con el fuego Wimmer Todo está transcurriendo Tal como Nosotros lo hemos Previsto Y planeado Y practicado Vale bueno Ya teníamos Ya os digo Que trabajamos Un poco del daño De nuestro set Para hacerlo Más sencillete Aprovechando los mantos Bueno Ha chillado el bicho Un búnico raro aquí Que bueno Ha chillado antes De que se paralizada No pasa nada El suelo está paralizado Ha stumeado Seguimos pegándole Haciéndole daño Para que nos tire El segundo cometa Antes de esto Tiene que tirar Las piedras Vale Las dos mini cometas Para cubrirnos Ahí va uno Uy Aquí va otro Que bien Nos han salido Dos cometas En esta ocasión Estupendo Dos cometas Uy La luz está detrás Me trolea Con unas estarlatitas Estarlatitas troll Casi no llego Me ha ido de poco Y lo que va a pasar A continuación Ya va a ser Para coger Y tirar el mando Por la ventana Bueno No es que ha muerto Kurosaki Eso no pasa nada Porque llegamos Con las tres vidas A la última zona Y muy bien de tiempo Y Nos hace De nuevo Otro cometa Sin ninguna piedra Nos ha puesto Dos piedras En el segundo cometa Y ninguno En el tercero Con lo cual Ha muerto todo el equipo Y íbamos con Todas Todas las vidas Y por último Ya me lo puedes explicar Que narices es eso Porque eso nos dificulta Eso es troleo Troleada Que nos han pegado Bueno Pues Última situación Que nos ha pasado Pues Última parte Estamos Esto ya No es culpa No es que Capcom Lo haya hecho mal Esto ya es más culpa nuestra Pero que os puede suceder Muy a menudo Y bueno Pues como veis Lo dormimos Hacemos siempre la misma Lo tenemos todo contado Y hecho ¿Vale? A veces lo podemos hacer Más rápido Incluso cuando vamos Muy rápido Pasan cosas muy extrañas Sobre todo Cuando vas muy rápido Tuvimos una partida De siete minutos Que Acabó En megafile Lo de tono Perfecto ¿Vale? Ahora el bicho Pues si ha sufrido Bastante daño Ha caído por stun El bicho Si Hacemos un fin de daño Pues ahora Tendría que soltar Una piedra Lo he tomado Ahí va la piedra Que hay encima Cerca de Yamosu Y Kurosaki Que están ahí En la entrada Tenemos la piedra ahí Esto os puede pasar Muy fácilmente Porque os quedéis Muy cerca De la piedra Y lo que vais a ver A continuación Va a ser Una cosa Que ya no es un fallo De Capcom Si no un fallo nuestro Pero que os puede suceder Como veis En cámara lenta Ahí está la piedra En viste Adiós Piedra ¿Qué quiere decir eso? Pues nosotros Seguimos pegándole Normalmente Está la tita stroll Para mí Seguimos pegándole Normalmente Con la parálisis Y tal Pero va a llegar El momento De que ya Está predestinado Para nosotros Y es Que nos Va a tirar El meteorito Y la piedra Ha sido destruida Adiós equipo Y nada chicos Espero que os ha gustado No olviden comentar Y darle like Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Deu No 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 Gracias por ver el video.